¿Quién anda ahí? ¿Dónde andan mis manitas mágicas, talentosas y creativas? Los saluda su amiga Fátima de La Mano de Fati y el día de hoy vamos a estar haciendo la confección de una camisa para dama ya vimos el trazo, ya vimos cómo hay que hacer todos los patrones en este vídeo solamente vamos a cortar, vamos a coser y vamos a planchar los materiales que vamos a necesitar para la confección de la camisa de mujer son tela entre tela fusionable para los puños y los cuellos y nuestros botones en la descripción del vídeo te voy a dejar las cantidades exactas que necesitas para la camisa vamos a acomodar nuestros patrones sobre la tela, vamos a acomodar el delantero para esto a tu trazo ya le marcaste los piquetes que nos van a guiar para hacer la pinza de costado y los dobleces que vamos a hacer en la parte donde van los ojales y botones acomodamos nuestras piezas ahorrando lo más que podamos tela la espalda la acomodamos del lado del doblez de la tela y este espacio lo podemos aprovechar para los puños el cuello y el pie de cuello los vamos a cortar uno al sesgo y otro al hilo de la tela esto lo vamos a dejar al último vamos a marcar todo el contorno con la greda o tiza puedes utilizar alfileres para que no se te mueva la tela o puedes poner unas pesitas encima de la tela si vas a utilizar alfileres te recomiendo muy poquitos para que no te vayas a fricar y comenzamos a marcar todo el contorno y también marcamos nuestros piquetitos o muescas donde va a ir la pinza el cuello y el pie de cuello los vamos a cortar hacia el hilo de la tela que el hilo de la tela viene siendo esto el alto del pie del cuello y del cuello vamos a cortar una pieza al hilo de la tela y una pieza al sesgo y una pieza al sesgo en los puños vamos a cortar dos piezas de entre tela fusionable solamente para los puños que se van a ver que son los que van a quedar encima y dos piezas que van a ser de pura tela para lo que va a ir por dentro el pie de cuello va a llevar también una pieza de entre tela fusionable y el cuello también esto va a ser lo que va a ir por afuera por adentro vamos a cortarlo al sesgo y al sesgo dos tiritas de nueve pulgadas por una al sesgo que son las que van a ir en la abertura de la manga nuestras mangas les hacemos la abertura que viene del patrón que esto va a ir en la parte de atrás y al delantero y a la espalda les vamos a marcar las pinzas con la regla para poderle hacer que sea mucho más fácil agarrar la medida de la que va la pinza las vamos a marcar así si no quieres que tu blusa quede tan acinturada no le hagas esta pinza de la espalda si quieres que quede bien al cuerpo puedes si le haces esta y aparte la pinza de costado lo primero que vamos a unir van a hacer los hombros del delantero con la espalda ya que estén unidos lo vamos a hacer con una costura francesa y vamos a cerrar nuestras pinzas la pinza de costado y las pinzas de la espalda antes de sentarte en la máquina vas a planchar tomando en cuenta los piquetes que vienen en tu patrón el doblado de 3 octavos y después vamos a doblar la pestañita que es donde van a ir nuestros ojales y botones la parte donde van los ojales y botones la puedes dejar solamente planchada y al final cuando hagamos los ojalitos o peguemos los botones se va a sostener esto es para que quede más limpio en la parte de enfrente ahorita vamos a unir frente con espalda dejando la parte del revés adentro y el revés de la tela adentro como si ya estuviera nuestra blusa porque vamos a hacer una costura francesa vamos a acomodar el hombro y agarrar un octavito de costura por encima ya que tenemos ese octavito de costura tal y como se ve aquí vamos a doblar y por dentro de lo que va a ser nuestra blusa vamos a separar bien que nos quede en medio la costurita, la unión y vamos a coser a un cuarto un cuarto un cuarto de pulgada esta es nuestra costura francesa y la vamos a estar aplicando en todo el proceso para no utilizar la bobina una vez que ya unimos los hombros con nuestra costura francesa vamos a cerrar todas las pinzas de costado y las pinzas de la espalda ahora si vamos a acomodar la sisa ahí está el frente de mi tela y vamos a acomodar la manga también vamos a hacer una costura francesa aquí dejando la abertura de la manga en la parte de atrás de la espalda vamos a acomodar el centro si quieres aquí puedes hacerle un piquetito o muesca y primero vamos a coser así que el frente de la tela nos quede encima para hacer nuestra costura de un octavito después volteamos y hacemos la de un cuarto una vez que pegamos la manga ya está nuestra costura francesa vamos a cargar la costura hacia el hombro y vamos a pasar una sobre costura lo vamos a poner en la parte de abajo acomodándolo así parejito y vamos a coser a un cuartito solamente aquí en donde termina vamos a hacer un triangulito de un octavito hacia adentro y un octavito hacia adentro que nos quede así eso nos va a facilitar el darle la vuelta cuando estemos cosiendo ¿seamos? 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 cortamos lo que sobra y ahora vamos a coser encima doblando la pestañita un cuartito y cubriendo la costura nos va a quedar de esta forma y cubriendo ahí está el bies ahora lo que vamos a hacer es esto es el frente de la tela vamos a acomodarlo y pasaremos una costura media pulgada abajo del bies y arriba también media pulgada una costura cerrando ese piquito nos va a quedar de esta forma ahí está esto es para que uno doble y el otro quede abierto vamos a cerrar toda nuestra manga a un octavito de la manga hasta el costado y después por dentro un cuarto de pulgada haciendo nuestra costura francesa ya que cerramos ya que cerramos todos los costados vamos a aprovechar para hacer la bastilla vamos a hacer una bastillita de un cuartito y un cuartito doblado una vez que hicimos la bastilla ahora vamos a coser los cuellos y los puños que es lo último que nos falta para unir el cuello vamos a poner la pieza de la tela fusionable arriba y primero vamos a coser el cuello a tres octavos de pulgada tomando en cuenta que en las esquinas no hay que coser en escuadra sino dejar una puntadita en diagonal vamos a hacer unos cortecitos vamos a voltear todo nuestro cuello le vamos a sacar bien las puntas te puedes apoyar con una tijera y ya que esté listo vamos a pasarle un despunte en la puroriguita de un dieciséis ago si quieres que tu prenda sea más casual se lo puedes hacer a un cuarto de pulgada ya que le pasamos ese despunte vamos a poner el pie de cuello encima de nuestro cuello que la pieza que tiene entre tela fusionable quede con la otra pieza que tiene entre tela fusionable del cuello recuerda que la pieza con entre tela fusionable es la que va a quedar como vista la que va a quedar arriba por eso es que queremos que las dos nos queden juntas lo vamos a acomodar haciendo una muesca en el centro de nuestro cuello y también en el centro del pie de cuello hacemos una muesquita en las dos piezas porque luego la pieza que está al bies tiende a estirarse acomodamos centro con centro del centro hacia afuera a tres octavos cosemos pasando bien por la curvita del cuello y del otro lado vamos a hacer lo mismo haciendo un remachito al final para que no se nos esté descosiendo esa parte acomodamos siempre del centro hacia la orilla y del otro lado de la orilla bien parejitos hacia el centro una vez que terminamos cortamos las orillitas para que no nos quede tan tosco dejamos como un octavito de costura nada más volteamos y nos vamos a planchar vamos a planchar todo nuestro cuello bien planchadito para que se separen bien las costuras y ya que estamos aquí en la plancha vamos a aprovechar para doblar la pieza que tiene la entretela fusionable esto va a ser para que al momento de pegar el cuello nos facilite muchísimo el trabajo y nada más volteamos para poder pasar una costura final lo mismo es en los puños de la camisa vas a hacer el mismo proceso ahí está la entretela fusionable ahí doblamos tres octavos y planchamos en toda esa parte ya que tenemos nuestro cuello y nuestros puños listos lo vamos a pegar dejando aquí doblado tres octavos de pulgada que va a ser la costura que va a quedar de vista y la que está en sesgo es la que vamos a coser con el cuello doblamos aquí acomodamos pasamos una costura de tres octavos hay que unir el centro de la espalda con el centro del cuello para que nos quede exactamente a la medida que nos quede que nos quede que nos quede ya que cosimos la parte que va al sesgo ahora vamos a voltear nuestro doblez que tenemos aquí lo vamos a acomodar y vamos a pasar y vamos a pasar una costura en la pura viguita cubriendo nuestra costura de al lado y vamos a pasar y vamos a pasar y vamos a pasar y vamos a pasar en este lado en este lado también doblamos el doblez el doblez que hicimos con la plancha a tres octavos nos ayuda a que cosamos parejito y se cubra perfectamente la costura del pie de cuello que está al sesgo aquí vamos a hacer un pespunte en el pie de cuello pero lo vamos a hacer de este lado para mayor comodidad al coser el doblez Y listo. Ahora los cuellos. Para pegar los puños vamos a hacer un pliegue de media pulgada, una pulgadita antes de donde está nuestro bies, la aberturita que tiene la manga. Y vamos a checar que nos esté dando la medida correcta antes de coser este doblado. Y si nos hace falta, acomodamos bien. Una vez que nos dio, vamos a coser el puño que no tiene entretela, lo vamos a unir así al revés para que el doblado quede arriba en la vista. Y ya está. Una vez que ya terminamos y planchamos nuestra camisa, vamos a acomodar los botones y los ojales. El primer botón es en la parte del pie de cuello, lo vas a poner a media pulgada del filo hacia adentro y este va en horizontal, el ojal. El siguiente ojal va a una pulgada un cuarto y ahí comienza en vertical. Los ojales van a ser de tres cuartos de pulgada o media pulgada según el tamaño de tu botón. A partir de ese botón que ponemos a una pulgada un cuarto, vamos a dejar tres pulgadas de separación entre cada botón. Procurando en la parte de abajo dejar un espacio de aproximadamente tres a cuatro pulgadas libre donde no lleve ningún botón. Yo aproveché para hacer dos, que esta fue cuando hicimos el trazo y esta en la confección. Son igualitas, solamente diferentes telas. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Sígueme en Instagram y Facebook como La Mano de Fati. Nos vemos en el próximo video.